Yo edifique mi casa Siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe Yo edifique mi casa, yo edifique mi casa Sobre la roca la edifique Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base El fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae porque está sobre la roca Esta casa no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca Yo edifique mi casa, yo edifique mi casa Sobre la roca la edifique Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base El fundamento de nuestra fe Yo edifique mi casa, yo edifique mi casa Sobre la roca la edifique Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base El fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae porque está sobre la roca Esta casa no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca 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 Gracias por ver el video.